Ahora cuando te mueras tienes que avisarle al SAT porque siguen los requerimientos y después las monjas. Si te mueres tienes que avisar al SAT. Hay que dar rebaja a los contribuyentes. Vamos con los comentarios. Yo en el cielo pidiéndole a Diosito que me deje hacer una llamada al SAT. Recomienden un espiritista de confianza. Ahora en mi cartera junto con la identificación pondré un aviso. Avisen primero al SAT. Gracias. Los que ya se murieron. En caso de no avisar me notifican mediante la ouija. Y si no pago me van a desenterrar para pagar o para meterme en la cárcel. Es real banda. Me morí y ahora estoy en la cárcel del infierno. Los medios van a tener mucho trabajo. Le aviso antes o después del sepelio. Bueno para todas aquellas personas que estáis muertas y lo estáis viendo. Ya sabéis. Tenéis que avisar al SAT.